¡Suscríbete! ¿O no? ¿Eres Nagorni o no? Soy Bolodia, pero soy sobrino del general. En segundo grado, pero soy el más querido. Entra, no seas tímida. A lo mucho, eres sobrino de un gran hombre, y eso no es un hecho. Pero explica muchas cosas. ¿Como qué? Como el por qué no llegaste ayer a la fuente. Estuve ahí a las siete en punto. ¿Seguro? Claro que sí estuve. Hasta que cerraron el parque y me corrieron hasta a patadas. Eso es mentira. Estuve ahí a las siete y media en punto y nunca llegaste. ¿Por qué llegaste a las siete y media si quedamos a las siete? Por cierto, ¿dónde vives? En la residencia del instituto. ¿Por qué? Para restablecer la justicia. Ahora yo también sé dónde vives. Empatados. Espérame, ¿lo pruebo? Tengo piernas demasiado largas. Para un cuerpo tan musculoso y bonito. Así que siempre tengo problemas con los pantalones que compro. ¿Sabes qué, boludia? Basta de bromas. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás ejercitar tu ingenio con otras personas que no sea yo. Tatiana, espera. Es cierto que no estuve ayer en la fuente, pero tengo que probarme el pantalón. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás ejercitar tu ingenio con otras personas que no sea yo. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás ejercitar tu ingenio con otras personas que no sea yo. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás ejercitar tu ingenio con otras personas que no sea yo. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás ir en la fuente. Te enviaré el dinero de los zapatos y podrás elevar tu dinero. Tejidos de corazón, capítulo 2 No, no, claro que dejaremos uno para usted, sí ¿Es usted Nazarova? ¿Lo pongo ahí? Sí, sí, claro, 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 por supuesto, sí No, no le dije a usted Ay, perdón, le dije a otra persona Ay, disculpe, la llamo más tarde, ¿sí? Usted disculpe ¿Para quién es? Ay, no sé, se equivocaron para una tal Nazarova, no los alcancé ¿Qué haces? No deberías leer eso Mi distinguida Tatiana ¡Nazarova! ¿Es tu habitación? ¿Por qué lo dices? El espejo es muy grande Ah, ¿crees que me levanto en las mañanas y enseguida empiezo a mirarme? ¿Qué haces? Ah, buscó un libro de Oscar Wilde, siempre lo acusaban de mirarse mucho en el espejo Y él sabía desmentirlo muy, muy bien Bueno, en los debates suele apelar a los libros infantiles Porque son los más sinceros y honestos ¿Sabes cuándo un hombre madura? No Pues cuándo puede empezar a mentir Yo pensaba, ¿cuándo empezará a hacerse trajes a la medida? Y si no quiero todo esto, ni unos pantalones nuevos, ni un espejo grande Tal vez quieras ser un marinero, bucear, buscar perlas y regalarlas a las bellas aborígenes ¿No te interesan las chicas de tu país? Ay, no me entienden Ni siquiera tú me entiendes Sí, lo entiendo También me imagino a una muchacha en un vestido rojo subiendo al escenario en París Y ese vestido la envuelve y la fluye como el agua, ¿entiendes? Como revelando cada línea de su cuerpo Solo que aún no se han inventado tejidos así No existen ¿Esa muchacha eres tú? No, para nada Una modelo Solo el vestido es hecho por mí ¿Y si nos vamos juntos a París? Hacemos las maletas y nos vamos mañana Viviremos en un faro, yo buceo en busca de perlas Y tú decoras tus vestidos con esas perlas ¿Acaso hay mar en París? No importa Si me quedo, viviré la vida de otra persona Con la esposa y los pantalones de otra persona El trabajo de otra persona Por favor, ¿sí? ¿Me creíste? Soy el mayor mentiroso del mundo Sí, porque te mientes a ti mismo No importa No importa No importa No importa Solete Hola. Hola. Dijiste que no podías. Salí un poco antes del trabajo. Quise darte una sorpresa. Son para ti. Gracias. Esto también. Querías celebrar con gente importante. ¿Y por qué estás tan despeinado? Oye, Natasha, ahora no es el mejor momento. Natasha, nos vemos luego. ¿Está abierta la ducha? ¿Estás con alguien? Será mejor que te vayas. Ah, ya celebraste. Natasha, tú y yo teníamos un acuerdo. No, no, ya me iba. Recuerdo, sin compromiso. ¿Dónde está la toalla? Yo no me ofendo. Brinden a mi salud. Adiós. Espera, no te muevas. Oye, ¿sabes qué? ¡Me tengo que vengar! ¿Qué haces? ¡Dame la filera! ¡Dámelo! Espera, no, 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 no. Espera. ¿Volodia? ¿Quién es? La modista. Estamos probándome el pantalón. Ya terminamos. Úselo con gusto. Todo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Detente, reina de la clientela. Te ves tan modesta. Nadie diría que eres una rompecorazones. ¿Rompecorazones? Espera, ¿estás diciendo que llamó? Vino su chofer con un ramo de flores. Nina se lo llevó, pero quería recriminarte por eso. Pero si él mismo empezó todo. Tú sabías que estaba casado. Si tú misma la vestiste. ¿Vestir a quién? No entiende. A la esposa de Vasily, la generala. ¿Y él qué tiene que ver? Espera. ¿Tú de quién hablas? ¿Quién te estuvo cortejando? Nadie. Si tú lo dices, reina de la clientela, corromperá a todos los hombres de hoy para mañana. Basta de chismes. Tatiana, ven acá. Pasa. Cuando te contratamos, te avisé que nuestros clientes son especiales. Y la actitud también tiene que ser especial. Pero tú a lo mejor malinterpretaste. Señora Nina, perdón. Debe ser un error. A lo mejor quería agradecer a toda la sección. ¿Y el mensaje de amor también es para todos? Esto es un absurdo total. En parte te entiendo. No podías contestar de forma grosera. Y el general lo vio como una invitación. Una luz verde. Pero no des falsas esperanzas. Señora Nina, vine aquí a trabajar. No vine a coquetear. Recuerda eso y repítetelo a ti misma. Y a tus pretendientes. Se lo agradezco mucho. Llegará la felicidad a tu vida. Pero no lo busques aquí. A mamá no le gusta el pan de vainilla. Y a papá no le gusta el de praga. Pero todos quieren que sea de chocolate. Sin que la masa sea marrón. Porque parece pan de centeno. Y no, es un día festivo. Es todo un desastre. Tengo una idea. ¿Qué? Dame la mano. Boludio, ¿qué haces? ¡Silencio! Ahora él vendrá. Que no nos escuches. Va a comer las tortas. La primera que toque es la más sabrosa. Es una buena idea, ¿o no? Parece su niño. Suéltame. Disculpe. Cierra los ojos. Si quieres tirarme la torta a la cara, está bien. Tontito, abre la boca. ¿Qué tal? A mi madre le gustará. ¿Podemos combinar las dos tortas? ¿Alternar las capas? Un momento. Primero prueba tú. No soy lo más importante en esta boda. Para mí sí eres. Lo importante es que los padres estén contentos. Yo quiero terminar con esto cuanto antes. ¿Verdad? Claro. Acabar con esto de invitados, reuniones familiares, brindis, ceremonias y... ¿Y escaparnos? ¿A dónde? Claro que no. Me refiero a instalarnos. Vivir tranquilos. Por fin. Sin este permanente control. Quiero hijos. Que sean dos. Y esto lo quiero lograr antes de cumplir los 25. Excelente idea. ¿Sí? Claro. Me refiero a unir dos tortas. El plan de vida no lo veo tan claro. Qué bonito. ¿Qué es esto? La curiosidad mató al gato. Pero murió sabiendo. Ya en serio, ¿qué es? Si lo adivinas, te lo cuento. ¿Para qué contarme si lo adivino? El Ministerio de Aviación Civil quiere cambiar el uniforme de las azafatas. Mañana van a mirar los bocetos y Glasgow no me dejó ni participar. ¿Por qué? No quiere perder a sus súbditos, sino quién va a coser para él. Oye, ¿crees que pueda...? A ver, tú mejor calienta el agua para el té y... Ay, no puede ser. Todo esto es inútil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hiciste la falda estrecha intencionalmente para que caminen de paso de pato por el pasillo? ¿Has dicho algo sobre el té? Tú lo has dicho. Entonces lo hago yo. Te dejo. Hablamos luego. ¿Cuál es su asunto? Una pregunta. ¿Está todo listo para el concurso de uniformes? Casi. Ahora llevo los bocetos. Y ya. Entonces estoy a tiempo. Tome una más, por favor. Se habrá caído. Gracias. Reino Unido. Tienen un excelente escocés. Creíamos que el té inglés te atraía. Estados Unidos. En una palabra, jeans. Los diplomáticos no llevan jeans. Yo que tú lo pensaría un poco más. Puede ser Francia. Ahí solo comen croissants. ¿No te da miedo engordar? Bien, entonces Italia. Tiene un clima fantástico. ¿Y tú, Bolodia? ¿Dónde vas a trabajar? Todavía no lo sé. Relájate. No es una reunión del partido. Siempre estoy relajado. No existe otro mar como el de Murmax. El puerto que no se congela en todo el año. ¿Qué nos hace falta para ser feliz? Como mínimo, todo lo demás. Son unos mercantilistas. Podrían ser burgueses, por excelencia. Claro. ¿Y tú, un comunista ejemplar? Lo veo como un cumplido. Bueno, voy a cátedra. Que les vaya bien, diplomáticos. Saluda a Lenin. ¿De verdad no irás con Basile al restaurante? No, ¿por qué? Mal. ¿Cómo? Es que resulta algo incómodo. Un hombre mayor estará esperando. A esa edad el estrés es peligroso. ¿Qué restaurante es? Podrías al menos llamar allá. No lo recuerdo. Perdí el nombre. ¿Te parece una situación incómoda? Sí, algo. Deberías disculparte. Decir que su invitación te agrada, pero no es decente. Mejor sigamos siendo amigos. Si voy, él pensará que yo lo estoy alentando y que le estoy dando señales. Y seguirá molestándome. Y tú dile que no. Hay que saber hacerlo. Te enseño. ¿Pero cuándo? Seguro que ya te está esperando, Tatiana. Eso no se me vino a la cabeza. Escucha. ¿Y si enviamos a alguien para que se disculpe y le diga que no puedes? ¿A quién? ¿Y a dónde? Oye, ¿y si vas tú? ¿Yo? Sí. Bueno, esto no tiene sentido. ¿Qué le digo? Cualquier cosa. Por ejemplo, que Tatiana no pudo venir, que él siempre es bienvenido en nuestro salón. Al menos así no te va a molestar. ¿Por qué crees que no? A lo mejor sí. Pero no se lo permitiré. Bueno, te voy a ayudar. Oye, ¿a dónde vas? Si no sabes la dirección. La vi y la recuerdo. ¡Natasha! ¡Natasha! Natasha, mira qué hombre está allá abajo. ¿A qué se debe este honor? ¿Sigues enfadada? ¿Y tú qué crees? ¡Son ridículos tus prejuicios! Bueno, lo reconozco. Aquello fue feo. Pero esto no. ¿Y tú por qué gritas, ah? Encantado de conocerla. ¿Y esto qué es? ¿Quién lo permitió? ¡Qué barbaridad! Es un cuadro. Ahora llamo a la policía y se lo explicas a ellos. Ajá. ¡Qué sinvergüenza! Ahora abajo. Papacito. ¡Si quieres, hago tu retrato! ¡Sí quiero! Tengo muchos cuadros tuyos sobre el lienzo. Ahora tendrás uno sobre la pared. ¿Me perdonas? Pasi. Tal vez, algún recado para Tatiana o se da algo incómodo. Dígale que tiene una amiga muy tierna y atenta y además muy... muy guapa. Y buena interlocutora. He pasado una tarde muy linda. Una pena que haya terminado. Sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y si la continuamos en casa? Señor Vasily, yo... Habíamos acordado que me llamaría solo Vasily. Le voy a invitar una sidra excelente. Cuando nuestro regimiento estuvo en Pomerania, un francés me dio una receta excelente. Vasily, ¿qué hacían los franceses en Pomerania? Si es Alemania. ¿O estoy equivocada? Pues vamos a practicar geografía. Ya hacemos, como dicen los franceses, una degustación. ¡Ay, es el general! No te reconocí sin tu esposa. Pensé, no es posible que nuestro halcón ole tan lejos de su nido. Maldito trabajo. Mucho papeleo. Incluso trabajo aquí. Señorita, ya le di los documentos. Puede marcharse. No me los ha dado aún. Me dio el recibo y dijo que la carpeta estaba en el coche. Y yo no puedo irme sin ella, señor Vasily. No puedo llegar al ministerio sin ella. Así que perdón, pero me la tiene que dar. ¿Vamos? Trabajo. Hasta luego. Sí, el trabajo. ¿Cómo no? ¿Sabe qué, Katia? Podría dirigir un regimiento. Me quedé boquiabierto. Dirigir es lo que me gusta, pero ¿para qué un regimiento? ¡Mafa! ¿Estás contento? ¿Querías hacerte el tonto? ¿Pensabas que no lo notaría? Estoy hablando contigo. Buenos días. Hola. Hola, Iván. Perdón, ¿qué pasa aquí? Pregúntaselo a él. Vaya truco que ha montado. Yo también puedo convertir a un cara dura en un desempleado. Disculpe, Iván, pero no entiendo bien sus metáforas. Ven conmigo. Si no haré, que no te vuelvan a contratar en ninguna fábrica. Ve. Ni se te ocurra hacerme quedar en ridículo. Aquí está nuestro joven talento. Esto es para un funeral. Una bonita despedida también es importante. Quise decir que, claro, en el vuelo sería algo impertinente. Entonces queremos dos modelos. El terracota y el suyo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Muy innovador. Un color tan vivo. Dan ganas de volver a trabajar. Pero la falda es muy estrecha. ¿Se puede caminar con ella? No. Pero gracias a una abertura adicional puede moverse tranquilamente. Podemos presentarles un prototipo. No duden, son la vanguardia actual en estos tiempos, sí. Hacer un prototipo. Otro día de espera. ¿Y si optamos por el terracota? El jefe insistió que debe haber varias opciones para elegir. No podemos decidir solo por el terracota. Podemos presentarles el prototipo hoy por la tarde, ¿correcto? Ahora vamos a discutir los detalles. Siéntense. Novio, una sonrisa. Son fotos para el álbum nupcial, no para el pasaporte. Volodia, relájate un poco. Sonríe. Ahorro las sonrisas para la vida familiar. ¿Y los zapatos también? Bien, ahora más juntos. Te pedí que al menos hoy no te pusieras deportivos. Tú tampoco te pusiste el velo. Y ahora acercan las mejillas. Las mejillas, así. Bien. Volodia. Nos hace falta ese árbol. ¿Lo invito a la boda? No te hagas el gracioso. Vamos. Niños, fuera de aquí, fuera. Que no es un parque infantil. Vengan, vengan. Fuera, fuera, váyanse, váyanse, váyanse. Fuera de aquí. Lidia, ¿puedes tratar mejor a los niños? Claro que no. No quiero que en nuestras fotos salgan sus caras horribles. Al menos en nuestras fotos habría algo, sincero. No te entiendo. ¿Entonces tú no eres sincero? A lo mejor no te quieres casar. Qué va, Lidita. Lo anhelo. Sonrían. Escúchame, bolodia. Se acabó. Novia, sonríe. Me harté. Tómense de las manos y sonrían. Pues usted agárrelo de la mano. Explícame esto. Es que pensé que... ¿Qué vas a pensar? No, Tatiana, no pensaste. Tú perdiste la cabeza. Buenos días. Ahora Gladcoff está enfurecido. Dice que yo... Yo lo hice quedar como un idiota. Mira. Tiene el prototipo hoy por la tarde. ¿Qué te parece? No quería que todo tu trabajo se perdiera. ¿Y por eso decidiste meter tus narices en esto? ¡Qué gracioso! Si quieres, tú ocúpate del borrador y yo hago el resto. ¿Puedo ayudar? ¿Y qué hacemos con los patrones y con esto? Por cierto, ¿qué es esto? Es un peplo estrecho. Como la llama de un cohete. ¡Como la llama de un cohete! Llama de un cohete. Sí. ¿Sólo hacer un prototipo? Sí, déjame ayudarte. Me has ayudado ya. Pero bueno, vamos a coser tu falda cohete. Y espero que no se deshilache en las partes más inoportunas. Ay, no puedo creer que esté haciendo esto. ¿Ya ves? Creo que no está mal. No, está mal. Muy torpe. Feo. Se ve horroroso. Mal hecho. Pero ¿quién se pondría algo así? Pero. Aquí seguro debe haber un pero. Nuestro modelo es vanguardista. Y Gladgoth los va a distraer y no se darán cuenta. Pero. A veces debemos reconocer el fracaso y entender que no. Que no podré diseñar uniformes de azafatas. Yo tampoco. Bueno. Lo tuyo estaba más que claro, querida. ¿Sabes qué, Constantín? Hola. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué se le ofrece? Vengo a hablar con usted. Dicen que es el mejor en su ámbito. La cosa es que conocí a una muchacha. Y me enamoré. Pero no me hace caso. Porque trabaja en la moda y difícilmente la podría sorprender. Pensé que debería cambiar de estilo. Pero. No sé qué hacer. Siéntese, por favor. Las muchachas lo atenderán. No se preocupe. Tengo suficiente con esto. Esto. Y. Esto. Disculpe, joven. Gracias. ¿Me lo puedo probar? ¿Tú conoces a este loco? Nunca lo he visto. ¿Qué tal? ¿No nos deja solas? Eso es imposible. Bueno, entonces lo digo aquí. Tatiana. Estoy realmente avergonzado de mis payasadas de ayer. Me gustaría hacer las paces y con tal motivo le traigo este pequeño detalle. Paz. ¿Y dónde encontró este fino detalle? En la calle. Es de la fiesta del primero de mayo. Del Día de los Trabajadores. Y aquí nunca les va a faltar trabajo. ¿No les parece? Buena idea. Hola. Buenos días. Ay, ¿pero qué está haciendo? ¿Acaso le abrí el pantalón? Deténlo. ¿Me permite? ¿La costura? Está bien hecha esta costura. No es nuestra culpa. Ni crea que lo voy a volver a hacer. Está loco. De ninguna manera este que se cree. Sí, levántese. Por favor, deje de montar aquí un circo. Señorita, ¿puede darme la mano? En la fuente a las cuatro. Gracias. Pero no lo dejaré así. Me quejaré con la industria de los textiles. Tatiana, ¿otra vez? Por favor, señora Nina. A duras penas se fue. No sé ni quién es. El sobrino de Nagorny. Cuidado con él. Qué locura. Les repito. Tienen una cena, una fiesta o lo que sea. Hay invitados muy importantes de la aviación civil. Y yo les repito, por eso estamos aquí. Mire esto nada más. Ya. Me hubieran avisado si tuvieran que venir artistas de circo. Bueno. Entonces nos sentaremos aquí. Y no nos iremos hasta que nos reciban. Siéntate. ¡Viva! 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 ¿Qué pasa? No, por favor, necesito tu ayuda. ¿Para entretenerte? Yo soy un hombre. Vaya noticia. A lo mejor para ti no, pero para la comisión será algo diferente. Y eso es motivo para descartarme. Creen que el diseño de ropa es cosa de mujeres. ¿Sí? ¿Y Cardán? Me gustaría ver a Cardán trabajando en este país. Debería ponerse una falda para que lo tomaran en serio. Tatiana, por favor, ayúdame. Eres una muchacha sociable, activa. Fácilmente podrías. Oigan, señores diseñadores, pasen. Ahí vamos. Lidita, creo que ya bebiste suficiente. Primero que no soy lidita. Solo Bolodia me puede llamar así. Y después de la boda también le diré que no me gusta. Y segundo, creo que le ponen agua a la champaña porque bebo y bebo y no me hace efecto. Adiós. Adiós a todos. Adiós. ¿Cuál es el problema? Oh, no soy experto en champán, pero para que surta efecto se necesita otro tipo de licor. Luego el vino joven se mezcla con el añejado, agrega en la boda. Adiós. Pregunto sobre Bolodia. Te dije que te haría sufrir. Bolodia es un payaso. Sonríe, pero por dentro solo tiene necedad y lágrimas falsas. Solo eso. A tu lado debe estar alguien diferente, alguien... No, otra vez lo mismo. No pregunté qué quieres tú, sino qué quiere él. Llévame a casa, por favor. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tatiana, acompaña a los invitados. Ajá. Siéntate. Constantín. Quería disculparme contigo. Tu diseño se ve bastante bien. ¿Les gustó? Sí, claro. Es un diseño muy interesante. ¿Ha visto con qué cara lo dijo? Un vestido sin mangas totalmente monótono. No digas tonterías. Si tu modelo no fuera tan vanguardista, yo mismo lo habría incluido en el concurso. No lo habría incluido. Se habría asustado de que me descubrieran y me fuera de la casa de modelos. ¿Sabes? Me temo que nunca te vas a ir de aquí y te voy a tener que aguantar toda la vida. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Te duele? ¿Comparado con qué? ¿Con un corazón roto? No quisiera saberlo nunca. Perdón. No es tu culpa. Te estoy molestando con preguntas tontas. Es que... Es que llevan tanto tiempo juntos siendo amigos. ¿Por qué ustedes... Si es tan bien de la cabeza... Bolodia también es normal. ¿Te arruiné la fiesta? Siempre pasa lo mismo. Es que... No tengo con quién hablar de él. Con Kira no. Perdón por molestarte siempre con él. Y también por esto. ¿Qué haces? Abuso de tus sentimientos. ¿Y qué? No me refiero a eso. Sino a tu vida. Eres tan... especial. Debería ocultarte de todo el mundo y no exponerte. Y él... No me explico bien. Al contrario. Hasta demasiado bien. ¿Sabes que no dejaré de intentarlo? Eso espero. No quisiera quedarme sin pretendientes cuando Bolodia sea diplomático y me abandone. No lo será. ¿Por qué? A lo mejor sí. Con una mujer correcta a su lado. Todo es posible. Adiós, Antón. Hola. No te asustes. Si vienes a disculparte, podrías al menos traer flores. Vengo a despedirme. Y claro, a disculparme. ¿Cómo que a despedirte? ¿Estás bien de la cabeza? Como nunca. Compré un boleto para Murmansk. Lidia, perdóname, pero somos extremadamente diferentes. Veo que no te hago feliz. ¿Cómo? Cuídate, ¿sí? Bien. Tú mereces algo mejor. Al menos un hombre con zapatos bonitos. Y la verdad del mar me espera. Perfecto. Vete con tu mar. Murmansk. Da igual. Me besé con Antón. Me besé con Antón. ¿Cómo me encontraste? Me dijiste que vives en la residencia estudiantil. La próxima vez piensa antes de compartir esa información con un desconocido. Sobre todo con un desconocido que primero te regala zapatos y luego no deja de fastidiarte. Por cierto, ¿y ese bolso? Quiero sentir el peso de la responsabilidad. Lo lleno de ladrillos. Tú y tus bromas. Es fácil vivir con un carácter así. Oye, perdón, ya me voy. Estoy muy cansada. Tatiana. Dame un beso. ¿Cómo? Imagina que es la última vez que nos vemos. ¿Crees que soy tonta? Adiós. Joven, no haga ruido. La gente duerme. Creo que una lata no los despierte. Se equivoca. Todos somos diferentes. ¿Tiene algún problema? Bueno, pues... Me caso con una. Y creo que amo a otra. ¿Qué piensas hacer? Abandonar todo e irme a Murmans, al mar. Mar. El mar es muy poderoso. Increíble. ¿No ha estado en el mar? No he podido. Pasé toda mi vida en el mismo barrio. Hubo una pequeña mudanza, eso sí. ¿Y no tiene ganas de verlo? Sí las tengo, pero no corriendo. Tampoco se lo recomendaría. No huya de los problemas. Y los problemas son como la cola del cometa. Siempre te siguen. ¿Lo entiende? Buenas noches. Que le vaya bien. Tatiana, Tatiana. ¿Dónde dejaste tus zapatos? ¿Dónde vas así de guapa? Nada especial. A dar un paseo. Gleb me invitó a posar para un cuadro después de hacer las pases con Natasha. Dijo que es mejor por la noche. Hablo de la luna y las sombras. Tú sabes que Natasha está con Gleb. ¿Qué tengo que ver? Solo quiero un retrato y... Debería ser más prudente. No, no te dejo ir sola. Como amiga de Natasha, creo que es una propuesta muy controvertida. Incluso si no tenía pensado nada en especial. Voy a vestirme. Me llamo a mí sola. Me preocupa su salud. Estuvo llorando toda la noche. Vino anoche y dijo que se iba a ir de aquí, a un lugar más lejano. Pues por allí. No confundó nada. Vino a despedirse. No, aquí lo tengo enfrente. Así que tranquilice a la novia. Y salude a su marido de mi parte. Sí. Dicen que te fuiste al mar. Estaba un poco atormentado. Qué mar, Bolodia. ¿En qué estás pensando? Yo lo arreglo. No te preocupes. ¿Por qué ofendiste a tu novia? No se preocupen por la boda. ¿No quieren perderse la torta? Bolodia. ¿Por qué haces esto? Te hablo tranquilo. Como si fuera un padre. Solo que no eres mi padre. ¿Qué es eso? Es mi padre. ¿Y qué? ¿Acaso el hijo no puede tener la foto de su padre? Mientras vivas en mi casa. La casa de mi madre, quisiste decir, ¿o no? Se cayó por estar mal colgado. No importa, lo volveré a colgar. No hables mucho. ¿Y quién habla tan temprano? ¿Hola? Tatiana. Raisa, qué rápida eres. Natasha se está muriendo. ¿Qué? Se está desangrando. Ven rápido. No puede ser. ¿Y quién va a colgar el teléfono? Yo no fui. Yo no fui.